What is my night? El Raquel Bienvenidos a una sesión más de El Requiem, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Yo soy Sanfitrión, Eden Rodríguez, y en esta ocasión estuve acompañado, primero que nada, por la señorita Odile Clio. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por escucharnos. El señor Raquel. Hola, buenas noches. Un placer estar de nuevo aquí. Y por Vlad. Hola. Hola, Genji. Hola a todos. Y antes de comenzar el episodio de esta semana, tenemos una serie de ratas que nos gustaría comentar del episodio anterior, específicamente del episodio de... ¿Fue el de los Deva? Sí, el de los Deva. Entonces, arranquese, Marachi. Adelante. Primero que nada, mencionar que las disciplinas del clan Toreador, que nosotros habíamos mencionado, que eran Presence, Celeridad y Teníamos una discusión sobre la otra física, no son esas. Nos confundimos con los Bruja. Las disciplinas del clan Toreador, como todos los jugadores de Mascarada saben, son... Y nos lo hicieron saber. Y nos lo hicieron saber. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y por corregirnos. Son Presence, Auspex y Celeridad. La segunda fase de ratas tiene que ver un poco más con el sistema, y es que en las hojas de creación de personaje, los atributos físicos sí inician con un puntito. Yo había dicho que iniciaban sin el puntito inicial, pero no. Sí inician con el primer puntito y luego ya agregas tus seis puntos, cuatro puntos o tres puntos. Y la última fase de ratas es que también mencionamos que cuando tú tienes una especialidad en alguna de tus habilidades, eso te permite tirar los dieces de nuevo. Eso es falso, como un billete de 30 pesos con Pancho Villa. Lo que te hace tener... lo que te da una especialidad cuando tiras es que tengas un dado más en tu tirada. Muchas gracias a todos por escucharnos y por corregirnos. Gracias por hacer esa recopilación de ratas y como dijo Dil, gracias a todos aquellos que nos escuchan y que se toman el tiempo de señalar aquello en lo que nos equivocamos. Porque como hemos mencionado, a pesar de que conocemos las cosas y leemos mucho y nos preparamos para el episodio, siempre es posible que nos equivoquemos en algún detalle. Y si alguno de ustedes nos gusta corregir o nos hace el favor de corregirnos, lo agradecemos de sobremanera. Habiendo dicho lo anterior, en esta ocasión vamos a hablar sobre el clan Gangrel, que es otro de los... bueno, es uno de los clanes que pasaron casi, casi igualito de su versión de mascarada a Requiem. Pero las preguntas pertinentes son... Odil, ¿qué opinión tenías inicial de los Gangrel en Requiem? Son iguales a los Gangrel de mascarada, nomás les cambiaron el nombre a las disciplinas y un poquito la debilidad, pero afuera de eso son exactamente iguales. Muy bien, conciso, al punto. ¿Rigel? Una de las primeras cosas que me contaron es que muchos cambiaron, pero los ganes de él continúan como si no hubiera pasado nada. Y dije, sí, yo quiero algo que conozca en mi existencia como ente de esta nueva realidad, así que quiero un gana. Y fue mi primer personaje de Cod, y lo disfruté increíblemente. Muy bien. ¿Flat? Siento que... Y lo único que puedo agregar es que estaba buscando que me dieran una interpretación más moderna del Gangrel, porque es así como me estaban vendiendo este universo que era algo como una adaptación o muy... Una evolución de ello. Y... Al leerlos, la verdad, la primera vez que los leí, sí, me quedé pensando, al igual que Odile. Esto es... Esto es como... Si no fuera la misma compañía, esto sería una demanda de plagio. Esto es así como lo veía. Mi primera opinión es que se estaba quedando corto con la expectativa con la que estaba leyendo. Y, sobre todo, porque es el clan que viene después del clan de Eva. Y primero había leído el clan de Eva, que ya vimos en el episodio pasado, y luego pasamos a Gangrel, y ya de ahí... Algo... Algo no está bien. Está demasiado... Mucho enlace al pasado. Ok. Sí, efectivamente, me parecía que era muy parecido a lo que ya había anteriormente. Al igual que a Rigel, me gustaba porque me anclaba a lo que ya conocía, lo cual, hasta cierto punto, es un poco contradictorio a lo que esperábamos mucho desde el Requiem, que fuera algo más diferente. Pero, pues, por un lado, te daba como seguridad, ¿no? Esa familiaridad. Y, bueno, ya haciendo la revisión a tiempos más modernos, me doy cuenta que, al igual que con los Ventrue, había partes de los cambios que no había entendido, que creo que tiene que ver mucho con una diferencia muy específica, que es la diferencia de la debilidad. Pero ahorita lo platicamos. No me molestan, creo que son mucho más jugables que el arquetipo que se tenía de los Gangrel. Que, en este caso, es un poco más asequible que el que teníamos en Mascarada, pues. En Mascarada siempre era así como que, pues, viven allá solos en su rancho y no se juntan con nada. Pero siempre había alguien que lo quería jugar y casi todos eran iguales, ¿no? Eran el hombre taciturno, era como una variante eterna de Khal Drogo antes de que existiera Khal Drogo, o que Khal Drogo fuera famoso para la gente. Sí, sí, mucho de eso, de Cazador Solitario. Ajá, el Cazador Solitario, así, el hombre de allá salvaje que de repente llegaba y madreaba, ¿no? Y era el tanque para aquellos jugadores que querían el combate o que favorecían el combate dentro de Avengers, la mascarada. Pero, pues, en fin, vamos a hablar. ¿Qué pasó? Si quieren saber más acerca de los Gangrels, pueden escuchar el programa de Juárez by Night, de Círculo Interno, acerca de los Gangrels de hace como dos años. O pueden escuchar también los programas que hicimos el año pasado sobre los personajes insignias de cada clan sobre el Gangrel, para que vean que no todos los Gangrels son Khal Drogo. Así es. Y, bueno, en verdad, se supone que los Gangrels son los arquetípicos salvajes, ya sean nobles o de otro tipo, que encarnan el instinto primitivo, ¿no? La ferocidad y una iluminación intuitiva o una iluminación basada en la intuición. Se les teme, se les reverencia y se les odia al mismo tiempo por la relación tan cercana que tienen con las bestias y que les da tanto una introspección espiritual como al mismo tiempo les va a nublar su juicio. Los Gangrels caminan en las noches como sabios, salvajes, cazadores nomádicos y bárbaros demoníacos. Sus disciplinas son en animalismo, que les permite controlar a las bestias y a la bestia dentro del hombre y del vampiro. La resiliencia, que les permite tener una resistencia sobrenatural, el equivalente a lo que antes era fortitud. Y la proteína o el proteína que les da la habilidad de cambiar de formas. En este sentido, el Gangrel lo que hace es que encarna de nuevo está el mito del vampiro que es capaz de convertirse en animales o cambiar de formas. Siendo en este caso proteína la disciplina insignia del clan. Así como para los Eva está majestad, para los Gangrels es proteína. Así es. Muchos gentes piensan que el clan Gangrel sería uno de los más viejos, sino el más viejo. Pero debido a la naturaleza del mismo clan, hay muy pocos registros que pudieran darnos luz sobre su origen. Y enfocarnos a un periodo específico de creación. Y aunque hay muchas historias sobre vampiros bestiales, ninguna de estas realmente coincide al 100% con la idea de lo que es el Gangrel. En cuanto se refiere a la debilidad del clan, esta está representada mecánicamente por la incapacidad de los Gangreres de volver a tirar 10 en cualquier tirada, los 10, perdón, obtenidos en cualquier tirada que requiera atributos mentales y quitarle los unos de los éxitos obtenidos, entiendo, basado en las tiradas que están basadas en atributos mentales. Lo que Evan quiso decir es que los unos quitan éxitos. Sí, eso. Pero solo en dos. Solo en dos de los. De los tres. En dos de los tres. Es en inteligencia. Inteligencia y estucia. Aquí, exacto. Aquí era mental. Solamente en esos dos. Pero es la otra mental. Compostura. 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 Sí, compostura. Compostura. Muy bien. Sí, acuérdate que tienen tres tres y compostura es la de resistencia mental. Perfecto. Hasta bien, hasta este momento vamos bien. Comentarios, dudas, preguntas. Sí, sí. Apoyo la... Perdón. Adelante. Vas, vas, vas. No, vas. Ok. ¿Me pueden recordar cuál era la debilidad de nuestros gangrels de mascarada? Claro, cada vez que se enojaban, o sea, llegaban a frenesí, obtenían un rasgo animal. ¿Que se les quitaba después del frenesí? No. Te quedaba un tiempo. Te quedaba un buen rato. Depende de la edición. Ok. Depende de la edición. En algunas eras se quedaba como varias semanas. A veces eran meses, a veces eran años, y a veces era como, pues ya, ya te salió la orejita de oso, te vas a quedar con ella hasta el final de los tiempos, hasta que llegue el cocodrilo y el vino gigante. Yo recuerdo que después de un cierto número de frenesíes, obtenías un rasgo bestial permanente. Pero esa es la versión de 20 aniversarios, si mal no me equivoco. La tercera edición, hasta donde yo recuerdo, era por cada frenesí que tengas, vas a obtener un rasgo permanente. Ah, estaba más rudo. De una bestia, y en 20 aniversarios, si no me equivoco, y probablemente sea así, y si alguien me va a hacer errata, por favor, háganmelo saber. Tenías un rasgo animal que se perdía con el tiempo, pero después de jugar, ¿no? Juntar cinco, sin que se fueran, se hubieran quitado los anteriores, ganabas uno permanente. El problema con esta debilidad, es que sí cambiaba de edición a edición, entonces tenemos en primera una versión, en segunda otra versión, en revised o tercera otra versión, en 20 aniversario otra versión, en edad, en vampiro, edad media otra, y en edad media vampiro otra. Bueno, es que explotean, ¿tiene que cambiar? Hay siete versiones diferentes que se pueden mezclar, pero en general todas te dicen que obtienes un rasgo animal. Muy bien. La temporalidad del rasgo animal, si era permanente o cada cuánto se sumaban, ya es lo que cambiaba de edición en edición, pero todas eran consistentes en que obtenías un rasgo animal. Creo que la menos debilitante es la versión de 20 aniversario, ¿no? Es jugable, diría. Porque aparte era el random, no era como... No lo podías escoger. Ahí voy a escoger, no. O sea, tú como jugador sí podías, pero no tenía que ver con el tipo de frenesí que hubieras tenido, no tenía que ver con el tipo de personalidad de tu personaje. La única limitante es que fuera un animal que tu personaje conociera. Es decir, si eras un gangrel de América, no ibas a poder obtener espolones de platypus. ¿Cómo se traduce platypus? Ornitorrinco. Ajá, no ibas a poder tener espolones de ornitorrinco, porque no es un animal de tu región o que tú conozcas. Muy bien. Entonces, aquí está el gran, gran contraste de lo que hace tan diferente al gangrel requiem. Porque aquí no estás forzando a tu personaje a tener estas deformidades físicas y se convierte en una debilidad intelectual. Es, a como lo leí y como yo lo estoy interpretando, es que esta debilidad a como se representa en juego o como afecta en el juego, es que tu personaje podrá ser muy inteligente, podrá tener mucha astucia mental, pero aún así tiene una limitante que como yo lo interpreto, es como a su bestia no le permite razonar más allá. Es como yo lo interpreto. Fíjate que cuando estábamos revisando esto al principio, principio que apareció el libro, la justificación era que tenía la bestia muy a flor de piel, lo cual hacía que el pensamiento elaborado y la agilidad mental estuviera, estuviera detenida, este, como, como... ¿Deteriorada? ¿Cómo? ¿Deteriorada? No deteriorada porque no la pierdes. En realidad no puede sobrepasarse, no puede llegar a más allá, no puede llegar al momento eureka de una persona normal. Pero no significa que sean idiotas, significa que no pueden sobrepasar un límite, porque la bestia se supone que siempre está susurrándole cosas al oído para mantenerlos, este, ferales. Esa es una teoría. Sí, es como que te está constantemente haciendo override o dominando la mente racional, ¿no? Y el cerebro lagarto es el que está pensando por ti a cierto punto, ¿no? Mucho que ver si es. Muy bien. Odile, ¿tenías todo un apunte? No, 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 justamente eso. O sea, creo que los hace más jugables en el aspecto de si tienes un gangre viejo, para términos de requiem o incluso de mascarada. Un gangre viejo enmascarada, el problema es que va a empezar a tener muchos rasgos animales, que obviamente en la ciudad son un... ¿Impedimento? Un quebrantamiento obvio de la mascarada, o sea, no es normal que la gente ande con una oreja de oso y la otra oreja de tigre, que de pronto tiene dedos de gorila, y la otra mano tiene como plumas, y de pronto la nariz es como un gancho, porque aparte eran random, o sea, eran al azar los rasgos y pueden ser cualquier cosa. O sea, si tenías suerte, te salían como escamos en el abdomen. Nadie las veía. Pero eso lo debe haber hecho alguien que era antifurros. Es más, hay un detalle aquí. Todos los cambios eran estéticos. Obviamente eras un rompimiento de la mascarada ambulante y se acabó el asunto, ¿no? Nada que obfuscación no pudiera resolver. Francamente. Los gangeles ya tenían obfuscación, ¿no? Si no me equivoco. No. ¿Los de ciudad? No, ningún gangre. No pudiera aprenderlo. No era. En fin, la cuestión es que era una ruptura de mascarada, porque además no te daban las ventajas, no es como de, ay, tengo ojos de águila y tengo mejor vista. No, solo se te ven como ojos de águila. En cambio, esta debilidad se me hace, en términos de sistema y de jugabilidad, mucho más práctica. ¿Por qué no obliga a tu personaje viejo, digámoslo así, a estar guardado en algún bosque perdido ya que nadie lo vea? Y puedes tener un personaje relativamente viejo, o tan viejo como Reglin se lo permita, muy jugable. Este, nomás para, para ser claros y no, y para evitar maserratas en un futuro, los gangeles de ciudad tienen celeridad, obfuscación y proteando. Gracias. Sí, sí podrían, o sea, eran los que más salían ganando, ¿no? Porque podían saltarse todos esos problemitas. Porque sí es una adaptación. ¿Qué es lo que necesito? Los coyotes. Los coyotes. Muy bien. Entonces, hasta ahorita vamos bien, ¿no? O sea, esos sí, parece ser mucho más acercables a los jugadores, parece ser menos agresivo con los jugadores y sobre todo los permite, los aleja mucho de este mito de que tienen que estar alejados de la sociedad. Entonces, los vampiros del ganglion se pueden acercar a la sociedad, pueden ser parte de la sociedad, incluso pueden llegar a ser, este, pensantes en el sentido de que pueden ser más depredadores mentales más que físicos, pero la debilidad del clan los va a obligar a actuar de manera salvaje. En este caso me estoy, me estoy imaginando a alguien como el Kingpin de Daredevil, de la serie Daredevil. Es esta persona que tiene gran poder, gran capacidad, pero que cuando se enoja como que se omnibula y ya no puede pensar bien, ¿me explico? Ya no piensa claro, a pesar de que sepa cuáles son las maneras correctas de actuar, simplemente no puede pensar. Y si me lo piensan, me lo preguntan a mí, que nadie me preguntó, pero como quiera lo voy a decir, creo que esta es una debilidad que quedaría mucho mejor para el clan Bruya que el simple frenesí. De tanto pensar ahí de, con la idea de la pasión y la intelectualidad que se les atribuye muchas veces a los Bruya, le quedaría mejor que el simple, ¿cómo se llama? El simple hecho de enojarse por cualquier cosa. Bueno, recordemos que uno de las, uno de las bloodlines de los gangres es Bruja, por mucho que no les agrave el encarnación que nos presenta. También lo particular. Sí, a mí también. Sí, lo sentí como un golpe bajo. Sí, así como que, ah, sí, son los pandilleros mexicanos. Sí, ¿cómo se te ocurre? Los hijos de la bruja, creo, para decirlo. No, 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 los Bruja. No, no. Ajá, pero es que estaba raro, en fin. Pero coincido con él en este aspecto, creo que tendría que ver más con esa situación de... Porque los Bruja, de mascarada, son los... Tendrían que ser los intelectuales, simplemente que son intelectuales muy apasionados y que te ponen que hacen berrinche muy fácilmente. En este caso, creo que sería más prudente esta debilidad, como dice Zaydan, de... Soy muy apasionado y la pasión me ciega cuando me empiezo a enojar. No soy yo cuando me enojo. Ajá. Así es. No cambié. Pero es... Muy bien. En cuanto se refiere a la historia del clan Gangrel, tenemos primero que nada, muy rápidamente, lo que pasó en la época romana, donde geográficamente se supone que los Gangrel vienen de lo que actualmente se conocería como Europa del Este, donde entran en contacto con la naciente Camarilla y, a pesar de lo que ellos quisieran, se ven jalados hasta su sociedad. Y conforme Roma se expande hacia el oeste, también la Camarilla y, por lo tanto, el Gangrel lo va a hacer. Algunos historiadores teorizan que el... También teorizan, perdón, que las raíces del Gangrel estaba en lo que ahora es Escandinavia y, desde entonces, los Gangrel han usado las fronteras o los extremos de los dominios de cualquier... de la sociedad en la que iban como sus territorios. Y, por lo tanto, los Gangrel son vistos como pioneros que buscan crearse una existencia en sí mismos, en donde los dominios se van a expandir más adelante, o como carroñeros que se están tratando de mantener... que se tratan de mantenerse ácidos o sostenidos a territorios que ya están... que ya no son suyos, que ya cayeron a manos de otro y se rehusan a... 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 a dar... a... a renunciar a... a renunciar a ellos, ¿no? Entonces, según esto, tenemos que los Gangrel son o metaleros o hijos de Vangels. Explica su maqueta, señorita. Sí, explícate. Si son nórdicos, son metaleros. Si están como unidos a Roma y son parte de Europa del Este... ¿Son góticos? No, los góticos están en España. Los góticos. Son visigodos hasta góticos y góticos a secas. Así es. Referencia de Oblix. Muy bien. Dime. Sí, yo sí tenía aquí algo... O sea, como decimos en Ciudad de México, tengo un pollito que comerme con esta historia. Y es que no me convence. ¿Por qué? Porque estamos viniendo de una idea de que tienen un origen común todos los Gangrel. No puede ser nada más cierto, nada más falso. ¿Por qué? Porque se supone que son la parte depredadora no muerta de la naturaleza. Entonces, no me creo que tengan un origen nada más único. ¿Qué hay con los que vienen de África? ¿Qué hay con los que vienen de América? ¿Qué hay con los que hay en Asia? O sea, cada uno debe tener su propia leyenda de de dónde salieron. A ver, Rijel. Estamos jugando en Whitewood. En Paraguay no existe Asia, no existe Australia, no existe África y a veces existe América. Una parte. Sobre todo América Central alias México, según ellos. Acordemos que esa es su referencia para México. Pero por eso es un problema que yo tengo con esta historia del origen de los Gangrel. En realidad deberían de aparecer como, como decían, de generación espontánea, de cualquier lado donde hay algo salvaje y muerto. O sea, un pantano deberían de poder salir de allí y empezar a depredar todo lo que existe a su alrededor. O, ¿sabes qué? Le vendí mi alma a Lavancho, que estaba en el, en el, perdón, al Ashtabai, que estaba en el árbol de Ceiba y ahora soy un no muerto que me coma a mis parientes en, en, en este, Yucatán. O sea, cualquier relación que tenga con algo muerto, sobrenatural, debería poderte dar una leyenda de origen de Gangrel. No tienen por qué ser nórdicos. No inventé. Aquí debo de agregar la nota que esta, esta historia de, de dónde vienen, es lo que la sociedad moderna se cuenta a ella misma. Estoy de acuerdo con Rigel que todos deben de tener, y como habíamos dicho en el episodio anterior y en el pasado, que aquí todos tienen, ¿cómo se llama? Todos tenemos carta blanca para escribir los, los orígenes. Y esta historia que, que nos cuentan es lo que los vampiros en la sociedad moderna se cuentan a ellos mismos. Claro, estamos hablando de vampiros eurocentristas, por, porque son eurocentristas. ¿Por descontado? Ajá. Eh, de lo que se llegan a acordar. Pero estoy completamente, eh, yo también tengo algunas ideas que luego comparto de, de orígenes del, de los Gangrel. Creo que lo comentamos en el episodio, el primer episodio del Rakim en el que hablamos sobre este problema o esta situación en la que el mito del vampiro dentro del Rakim no es tan claro o no es tan, no hay un, no hay un, un, un único origen. Y yo, no creo, no recuerdo si fui yo, aunque estoy casi seguro que fui yo el que propuso la idea de que lo que pasa es que los clans se conforman de una manera muy orgánica, en el sentido de que realmente nadie sabe de dónde están los clanes. Y de repente se van a topar entre ellos en diferentes latitudes y los clanes que son, que se ven a sí mismos como similares van a decir, ah, es que tú eres de este clan y los otros van a decir, o sea, eres de mi clan porque eres, tienes esta, voy a decir morfología, aunque estoy seguro que la palabra está equivocada. Si no tienes esta, bueno, este fenotipo que me hace igual que tú, aunque puede ser diferente, ¿no? Y en ese sentido a lo que voy es que, una cosa que hemos mencionado, ¿no? El uso de las disciplinas pudiera ser un determinante, pero al final del día como cada vampiro va a usar la disciplina de manera diferente, simplemente son las similitudes lo que forman a este clan, ¿sí? O sea, van a ser muy parecidos y a lo mejor son gangreles o a lo mejor es simplemente un atavismo vampírico similar o igual en otras latitudes que se identifica como gangrel, aunque no lo sea. ¿Cómo pasó? Bueno, lo que es cierto es que cada quien puede escribir la historia como le guste, le plazca. Es, como habíamos platicado, no es exactamente un juego de armar, pero sí es una herramienta multiuso que puedes utilizar en core para cualquier historia y cualquier tipo de mitología que quieras meter. Lo único que yo quiero remarcar aquí es que no se queden con la historia que les está contando Wild World, porque es una historia eurocentrista y muy sesgada. Y ya no, chicos, no ha cambiado tanto en todos estos años. Así es. Aparte, bueno, sobre todo con lo que tiene que ver con Requiem, es muy ligero el material que existe, ¿no? Sí, sí. O sea, no hay mucho de dónde hablar. De hecho, a menos que podamos encontrar algo rápidamente, no hay mucho de qué hablar de los gangrel, porque volvemos a esta idea que mencionamos anteriormente, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente o lo que vimos en enmascarada está tan calcado aquí en Requiem que la verdad es que volver a analizarlo sería, pues, ser bastante reiterativo, ¿me explico? Por ejemplo, para poner un ejemplo, quiero lo que en el libro rojo nos presentan de la descripción del clan de Gangrel, nos dicen un poco de su organización, que es, no estamos organizados. Es un clan que se supone que no tiene política interna, que no son tan unidos, y lo único que te dicen es que para evitar estarse peleando y matándose los unos a los otros, la única tradición que tienen es la gran reunión, en donde se reúnen frente a un anciano, a un Priscos, o sea, un Primogen para disputar, es el club de pelea, disputan sus conflictos a golpes y los detienen antes de que se maten entre ellos, para mantener el clan medio organizado y es la mayor organización que tiene el clan como tal. Y esto, yo dije, ¿por qué me suena que ya lo leí enmascarada? ¿No existe como tal el concepto enmascarada o me lo estaba yo imaginando? ¿Qué? El concepto este de que los Gangrel se juntan para contar. Hablar sus cosas de clan. Hablar sus cosas de, exacto. Sí lo mencionamos en el episodio del clan de, ¿cómo se llama? De Gangrel Mascarada. Ajá, Mascarada. Son la, me acuerdo que hasta lo mencioné porque es un poco chistoso, que es esta parte de la cosa y la toda cosa. La cosa y la toda, la cosa. Ajá, sí, sí. Porque el término, y mucha gente dice, ¿qué está hablando de este? Para variar y no perder la costumbre. Lo que pasa es que el nombre en inglés es un thing, o sea, una cosa, y para las uniones o las reuniones pequeñas, y las reuniones grandes es una o thing, o la cosa grande. Y aquí nos da, ¿cómo se llama? En Requiem, nos la dieron en un paquete con una etiqueta nueva que se llama The Gather, la reunión. En el art, en el último art de Requiem que hubo aquí en donde estábamos Raquel y yo, era bien interesante porque era el clan que estaba más organizado y que tenía reuniones mensuales y demás. Era el clan Gangre. Sí. Nos reuníamos como una vez antes, más o menos, para hablar de todos los problemas que había y de cómo nos cagaban todos los demás miembros de los demás clanes porque, malditos, dejábamos de lado las diferencias de alianza y era, bueno, o sea, sí pertenecemos a estas alianzas, pero antes de pertenecer a estas alianzas somos Gangre. Ah, muy bien. Exactamente. Y mi barrio me respalda. El barrio, no, hombre. No, de hecho sí, porque. Espérate que te cuentes. Ya llegaremos a ese punto, pero sí, el barrio me respalda y a veces si era como un, que te estás metiendo con un Gangre, ah, muy bien, no te preocupes, aquí viene con todos los, aquí llegaron todos los homies. ¿En serio te quieres meter en problemas con todo el clan Gangre? Eran como una docena de bullies. No éramos bullies. Pero eran más de una docena. Éramos más de una, no, éramos una docena, pero la cuestión es que sí éramos el clan más organizado en el LARP. Justamente por eso. Creo que por eso de, mejor nos mantenemos tranquilos porque si no esto se puede poner. Empezando por la ciudad. Tenía, tengo otra pregunta para continuar haciendo la comparativa. De lo que nos presentan, había o hubo un concepto, un elemento de nuestros Gangrel de mascarada que no llegó a la traducción al Requiem? Pues empezando directamente por la debilidad que es como la más obvia. Estos son los que pasaron con menos cambios. Sí, o sea, la verdad es que creo que se, insisto, se calcaron tanto. Creo que el único cambio, creo que el cambio más radical es esa unión que había entre los Gangreli que se mencionaba anteriormente, ¿no? O sea, los Gangreli de mascarada eran un poquito más unidos. O sea, ya había más como por dónde juntarse. Pero los Gangreli de Requiem son más independientes, ¿no? Y creo que tenía también más sentido esa parte de, pues, cada quien para su rancho, ¿no? O sea, te hace un vampiro y ya te hace un vampiro y pues bueno, que te vaya bien para un poquito. O sea, ya no es nuestro problema. A ese respecto tengo una nota. Una de las, no me acuerdo en qué libro, la verdad, en dónde lo leí, de sugerencia de creación de mundo para narrar COD, Cruegos de oscuridad y obviamente Requiem, es, ven que tenemos la organización de 5x5, 5 clanes y 5 organizaciones. Entonces, una de las fuentes de conflicto es clan contra organización. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? A tu clan o a tu organización. Entonces, llega un punto en donde el jugador tiene que elegir uno de los dos. Y para forzar uno u otro puedes darle más refuerzo por parte de narración. O los nuevos jugadores pueden organizarse y cambiar la dinámica completa de la ciudad reforzando una de las dos áreas. Entonces, quisieron bajarle, yo creo, quisieron bajarle la relación que tienen tan fuerte en el clan Gangreli para reforzar más la relación que tienen los elementos de una alianza en particular. Entonces, es como que relajarlo para que haya más juego. Veo lo que, veo el punto que haces, una forma de balancear. No pueden estar tan unidos como estaban enmascarada, de lo contrario no tendrían estos ganches o este... ¿No habría juego político, por ejemplo? Ah, sí. O tampoco habría juego religioso. Entonces, quisieron soltarlo de un lado para poder amarrar más las relaciones y los conflictos entre alianzas. Que no significa que no puedas olvidar eso, de regresar como establece a tus juegos. Pura elección. Sí, sí. Creo que también una situación que es como muy obvia es que mientras te enmascaras te presentan a los gangres como un salvaje que está ahí en el bosque o en la selva o en el pantano. En estos lugares, siempre lejos de las ciudades que son mucho más silvestres, el gangres de Requiem, te lo presentan como un espíritu más bien libre. O sea, no importa si lo encuentras en el campo o en la ciudad, lo que él está buscando es ser mucho más libre, es muy individualista en ese aspecto. Y es esta clásica persona que tú ves y dices no me quiero meter en pedos con él, porque aparte se ve que tiene un carácter como muy fuerte. Es ese adjetivo de indomable. Aunque suene como muy exagerado, pero siento que ese es el aire que te quieren dar con un gangre. Sin importar en dónde lo pongas, puede ser un personaje potencialmente muy social o potencialmente muy físico, incluso potencialmente mental. A lo mejor no tiene esta paciencia de estar ahí 45 horas por esto de los 10 de nuevo en inteligencia o en astucia, pero no significa que no pueda ser un académico. Y me gusta mucho porque aterrizar personajes como este Beckett es mucho más sencillo. Entonces Beckett en Mascarada suena como un gangreel total y absolutamente atípico fuera de cualquier arquetipo, de cualquier concepto. Pero en Requiem un personaje como Beckett no haría tanta disonancia. Tal vez no va a ser tu gangreel común, pero no es un gangreel que no te puedas encontrar. Sí, bueno, ahorita estaba citando un vistazo rápido a lo que es el libro del gangreel y hay varios conceptos interesantes. Uno de ellos es el hecho de que hacen mucho énfasis, como comentábamos ahorita fuera de micrófonos con Rigel, la relación del clan o la asunción de que Drácula era un gangreel por toda la parte de lo proteico que es la figura de Drácula. Y que por lo mismo que esa proteicidad del clan se transmite o se transfiere a la mitología y a la idea de la ordo Drácula como tal. Lo cual es interesante porque, o sea, si bien estamos acostumbrados, se nos presenta siempre la idea de que los gangreeles son salvajes y no pensantes, el ponerlo aquí como que son los fundadores de lo que pudiera ser discutiblemente la alianza más científica de todas y pensadora. La única científica. Es, está bien, bien chido, ¿no? Y eso es una cosa. Es que siento que es parte de, o sea, no me suena ilógico, no estoy diciendo que tenga que ser así, pero no me suena ilógica esta idea por esta idea de la exploración. Y si ya tienes esta disciplina de portean que te permite cambiar y lo que está buscando la Orden del Dracón, la Orden de Drácula, es el cambio y ser más allá de un vampiro, o sea, te la santa, el vampirismo. A mí me hace mucho sentido. No se me hace una teoría forzada como la que descubrí hoy de que hay gente que cree que los árboles son falsos. ¿Qué? Esa es la nueva, güey. La nueva de mi vida. En los dos minutos que no tienen acá de nada que ver con nada, yo sabía que los pájaros son robots, que se habían cambiado a los pájaros, y ya me la sabía esa, pero hoy descubrí que también los árboles son falsos. Estoy estudiando más sobre esta teoría en cuanto aprendo más. En el siguiente episodio de Juárez les cuento porque me suena a que va a estar bien pendejo. Pero, como dije, el hecho de que un gangrel fuera, de que Drácula fuera potencialmente un gangrel y potencialmente se fundara bajo esto, la horda de Drácula, no me suena a una teoría forzada. Oye, si me hace más sentido que Drácula fuera un gangrel o que fuera un ventre. Pues sí. Bajo el esquema de Reiki. Sí. Y bueno, habría algunas otras cosas que señalar. La verdad es que mucho de esto sí se diferencia más. Y muchas cosas que los hacen más diferentes y más interesantes están en el apéndice del clan Bug Gangrel con conceptos como la sumisión roja o carmesí en la que hablan de esta idea que hemos mencionado anteriormente de navegar o cabalgar el frenesí por parte de los gangrel y cómo eso los hace más ¿cómo se dice? Prone to. Perdón, es que me pegaron la palabra el día de hoy. Más susceptibles a entrar en un estado de degeneración y pérdida de humanidad. Lo que habla del concepto también de otra versión del clan que sería el del Draugr que son como más todavía más bestiales que lo que serían normalmente. Ah, los Draugr. Creo que sí se pronunció. No, no soy seguro. No son los vampiros que perdieron toda su humanidad y que ahora nada más están lo que llamaríamos un white. Ajá, sí. Si no están ubicando los términos son estos vampiros que perdieron toda su humanidad y que ya nada más son animalitos de la creación que andan por el mundo queriéndose, queriendo dormir y comer. Dormir y comer y que van a destruir todo lo que tengan enfrente. Ahora que mencionaste el concepto de Drácula como un gangrel me recordé que en el libro rojo al principio y el estandarte uno de los no estandarte uno de los íconos que nos ponían en las imágenes era el concepto del vampiro de la impía Dion Hawley que era en el libro en la primera edición libro rojo es el personaje insignia del clan gangrel que es esta mujer que en vez de manos tiene garras y que como arpía ¿no? Ajá como arpía y que a como te la vendían a como la presentaban era una parvada de cuervos llegaba y se iba con los cuervos Ok y eso es una cosa bien interesante y aquí va el dato de Artoñoño En la primera edición de Requiem hay una línea de sangre que se llama los hijos de la de la morrigan La diferencia que tenían los hijos de la morrigan con los gangrel es que tu gangrel de edición sin línea de sangre se puede cuando llega al nivel de proteína de poderse convertir en animales se puede convertir en un lobo o en murciélago y nada más o sea tú escoges qué forma quieres y nada más puedes convertirte en esas formas cuando eres parte de la línea de sangre de la morrigan solo te puedes convertir en cuervo porque el animal estandarte de morrigan es un cuervo y eso era como algo bien chido que te daba la línea de sangre como de ah mira o sea sigo siendo como todo el resto del splat de la línea de sangre era como igual digo entrabas en depresión si perdías combate si te sentías derrotado entrabas en depresión porque guerreros pero te cometías en cuervo y eso es en la primera edición y además hay un mérito que te permite convertirte en un enjambre entonces tú podías convertirte en un enjambre de cuervos un montón de cuervos explotar en cuervos tal cual o en murciélagos y salir de situaciones sociales embarazosas así es y salir de estos si eras un gangrel sin línea de sangre te puedes convertir en murciélagos y si tenías este marito te puedes convertir en un montón de murciélagos y este este personaje de Lempia es creo que es lo que tenía este este método de poder ser un una parvada de cuervos o transformarse en ello y como te la presentan en hacen mención a ella en la novela y la otra parte de la ficción de este personaje es que era un ser tan poderoso que todos le tenían miedo y cuando llegaba a una ciudad todo el mundo salía corriendo porque nadie sabía cuáles eran los motivos de Lempia y solo sabían que de vez en cuando Lempia llegaba y abrazaba a varios gangrels y y te iba y tenías una sangre muy muy potente pero te lo vendían así creo que este personaje de que le tengo miedo a este gangrel tan poderoso es lo que nos intentaban nos intentaban vender pero encontraba una disparidad entre lo que el personaje de Lempia representa y lo que te puede llegar a causar a como nos lo escriben y nos lo presentan en el libro que nos hacen pensar de inmediato como hemos estado discutiendo que es una una copia directa de los gangrel mascarada a mi me me hubiera gustado que que eso que me dieran más gangrel estilo la impía o que cuando los leyera pensara en la impía eso es lo que quería agregar yo yo si estoy así como que bien bueno el personaje de Lempia me gustaba un chorro precisamente por eso que dices tú porque siento que ese era el ejemplo del gangrel que querían que viéramos este gangrel que era muy salvaje pero era muy inteligente y era muy poderoso y la gente le temía y creo que en ese sentido sí me gustó que lo hicieran muy parecido porque eran estos para mí eran como que los gangrel sabáticos de principio eran así como que misteriosos nadie sabía quién eran y el hecho de que no estuviera seguido a ninguna de las alianzas que estaban formalmente hechas como específicamente la impía me gustaba muchísimo me hacía bien bien padre todo ese asunto de que llegaba partida madre y nadie sabía qué rollo y aparte el chiste era eso que mucha gente tenía muchos miles o cientos de años y no se hacía más débil entonces era un misterio cómo lograba ella mantenerse hasta ese poder y creo que nunca se cómo se mantenía acuerdo y creo que nunca se resolvió ese misterio lo cual está bien chingón porque está bien chido ese nivel de misterio creo que lo malo es que agarraron o sea era uno de los mejores conceptos de Requiem y luego lo usaron para los villanos de la segunda edición entonces creo que por ahí va la cosa pero bueno eso ya es un tema muy personal y sería para discutir en otro momento entonces habiendo cubierto todo lo cubrible y desafortunadamente teniendo un episodio muy corto no tanto sabes que creo que el problema que se nos presenta a nosotros que creamos contenido de comentarios y de todo esto es que no se hicieron iguales o sea en este caso si es como bueno y que analizo mejor te digo sabes que escucha mi programa de gangrels nada más le cambias estos ajustes y pues ya lo que a mí me lleva a preguntarme qué es lo que estaban pensando los que escribieron esto o sea dijeron vamos a tomar como los mitos de los vampiros clásicos en este aspecto porque o sea tienes la tienes el animalismo que es para claramente hablar con animales tener esta comunicación con los animales pero además los gangrels no lo ven como una imposición sino pues son mis compitas tengo que hablar con ellos tienes la resiliencia que es el equivalente a perdón a fortitud y el proteano que es entonces tienes un ser que habla con animales se comunica con animales los entiende le hacen caso que se puede convertir en animales que se hace uno con la tierra cuando en el siguiente episodio que hablamos de la disciplina vamos a explicar que anda con la disciplina de proteín más a profundidad y obviamente esta resistencia sobrehumana y para darle para darle rostro para darle para encarnar a estos personajes y que nuestros escuchas tengan idea de cómo funcionaban estos personajes en juego o de conceptos adan cuál cuál fue un gangrel de requiem que tú jugaste alguna vez o que tú recuerdes mencionaste que te gustaba mucho la impía había algún otro gangrel ay me falla la memoria en este momento me acuerdo que hicimos varios o un personaje tuyo o un importante el narrador de Juárez by Night no tenía alguno así a lo mejor se tocó alguno horrible sí pero no recuerdo en este momento alguno de ellos échale una llamadita entonces en lo que nosotros hablamos échale una llamadita a lo mejor después de meterte a la madre o solo buscándolo cuando lo necesitas ya me acordé había un un gangrel que discúlpenme soy muy tonto bueno el narrador de Juárez by Night se vio un poco corto de imaginación en ese momento y lo que hizo es que se calcó el personaje principal el que es el no es el principal pero es el no es el personaje principal el el vampiro que es el jefe de los más viejos en The Vampire Diaries cuyo nombre en este momento no recuerdo se llama The Originals la serie y el personaje principal bueno a ver ustedes platiquen mientras yo muy bien a ver Rigel tú mencionaste al principio del programa que como era el concepto familiar fue tu primer personaje requiem o uno de los primeros sí tomando justamente en cuenta que yo quería algo más que conociera pero quería experimentar la dinámica de las alianzas yo quería un cartiano y dije perfecto un cartiano gangre pero me voy a definir por ser más cartiano no habíamos llegado al punto de hacia donde íbamos a jalar así que yo me voy con todo por este lado así que sí también llamarlo diógenes buscando un vampiro justo ese era su trademark de este dicho entonces nunca lo encontró nunca lo encontré güey sobre todo porque lo buscaba en los lugares malos porque se metió en la política justamente se metió en la política y dije aquí no voy a encontrar nunca nada pero no lo pensó en ese momento no era muy brillante he de decirlo pero en lugar de darle por el lado de Protean o por el lado del animalismo me fui por resiliencia entonces había muchas habilidades de Cartiano para resiliencia al punto de que uno de sus movimientos base era hacer estallar una granada en su mano pegado a la cabeza del enemigo que tenía aprisionado entonces ese es un truco buenísimo para fiestas buenísimo pero él lo podía repetir más de una vez no importó era la bomba era la bomba el movimiento el movimiento trademark de este personaje es esa es tu cabeza esa es la granada bomba pero vas a perder la mano o la cabeza tú vas a perder la cabeza exactamente era muy divertido y lo repitió al menos tres veces al menos lo hizo tres veces con los enemigos tenía enemigos en el círculo de la bruja tenía enemigos entre los invictus se hizo un amigo del príncipe estuvo genial y aún así terminó siendo sheriff porque además su barrio si lo respaldaba entonces tenía todos los cartianos es más llegó un punto donde estábamos a punto de hacer un golpe de estado para imponer la ley cartiana en la ciudad de México la ley cartiana lo vamos a ver eventualmente es una especie de brujería colectiva que les permite definir leyes y el que la rompa mágicamente no es una brujería es la voluntad de las masas aunque también hay un poder cartiano que se siente en fin el chiste es que este personaje era así se supone que era un ladronzuelo de poca monta bla 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 no tiene importancia su trasfondo antes porque él consideraba que era una vida anterior y cuando fue abrazado era una vida completamente diferente nunca le enseñaron nada o sea lo abrazaron de forma ahí botada muy clásico con cangrela además para que cambiara un clásico y entonces este el personaje empezó a hacer este sus timinos entre la sociedad no muerta de la ciudad de México yo que el príncipe era un un tal García Dueñas y la verdad es que le caía mal porque era un ventro y además era un invictus o sea más mandón no podía ser el tipo y decía no usted es que porque te voy a hacer caso tú no eres nada tú no eres nadie a lo mejor sí dominación y lo que quieras pero híjole ¿cómo te explico que a mí esas cosas no me hacen daño? porque también tenía para resistir la dominación era un tanquecito un tanquecito era divertidísimo el personaje porque todo el mundo lo subestimaba a mí no pero al personaje sí entonces estaba como que ay es que le está jugando esto no sabemos si el personaje puede hacer algo o no puede hacer algo mejor no hacemos como que no lo hacemos en presencia de Rigel no sé por qué tenía esa idea de que yo me iba a meter esos planes lo cual le sirvió mucho para detener una serie de ataques hacia la nueva príncipe de la Ciudad de México que fue elegida entre todos los dirigentes o gente importante del arte entonces terminó siendo el Gangrel de Sheriff o sea otro clásico y ahí terminó la historia hasta donde terminamos el plan entonces si te adentraste con este personaje como dijiste si te adentraste en la dinámica una de las dinámicas del juego de alianzas Invictus Cartiano Invictus Cartianos así es entonces era un Gangrel que su principal era físico pero su secundario era social era un personaje muy social y tenía discusiones muy interesantes con todos los demás personajes no utilizaba rasgos mentales porque él era más un fanático de la ley de las masas y de la voluntad era bolcherique hasta al más no poder era divertidísimo gracias Rihel Odile cuéntame de algún Gangrel tuyo o de un personaje Gangrel que recuerdes de los Reiki fue mi personaje que jugué como no sé cuántos años era una hija de Lemurrigan y lo padre es que se había nos habíamos puesto de acuerdo varios jugadores para para ser familia una bonita familia disfuncional de Gangrel hijos de la morida muy bonita familia harto disfuncional y la cosa es que a esta chavita este tenía una vida horrible porque dije vamos a hacerle una vida espantosa porque es lo que uno hace cuando juega vampiro les pone vidas espantosas a sus personajes y esta mujer en una de sus entanzas siendo adolescente unos 17 años 16 años alcanza a ver a un vampiro a lo lejos mientras se convirtía en cuervo porque el vampiro estaba haciendo sus cosas de vampiro por allá y pues no va a pelar a una simple mortalita que se va a lo lejos y entonces la estúpida se le ocurre escrochear y tener un crush con este vampiro que se convirtió bueno ella no sabía que era un vampiro solo sabía que se convirtió en murciélago digo en cuervo y aprendió que tienes que tener cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad y entonces un día el vampiro le dijo ah mira quiere ser como yo ah bueno está bien si llegas al punto B de donde estamos te juega una carrera si tú llegas viva a donde vamos a llegar yo te convierto obviamente el vampiro hizo todo lo posible para jugar con ella porque si lo hubiera querido matar pues la matai nada más trató como horrible si llegó al punto de de la carrera la convirtió y entonces esta chica tenía esta situación de crush durísima con su Sire pero aparte lo detestaba porque el tipo era un culero pero mal plan de mira vamos a enseñarte a volar en serio como vuela y la aventaba del punto más alto de algún cerro o aprendes a volar o aprendes a volar hoy vamos a practicar un sacrificio contigo porque eran del círculo de la bruja y cuál es el sacrificio te voy a destrozar con mis garras hasta que casi te mueras ok la cosa es que aparte de la relación disfuncional que tenía con la familia que era con el Sire y con la primer chiquilla de su Sire te digo que todos los gankers se reunían y eran como muy tan amiguis como pueden ser un montón de vampiros pero si habían quedado como muy claros que lo primero que tenían era su su alianza digo su su clan entonces de pronto aunque las alianzas a las que ellos pertenecían estaban muy peleadas entre sí cuando eran estas reuniones del clan gangrel era a la alianza la dejamos en la puerta aquí venimos gangrels y cuáles son los problemas que los gangrels estamos teniendo en esta ciudad no pues esto y esto y esto y esto no ok pues vamos a arreglarlos como pues es muy sencillo llegaba el gangrel más viejo yo voy a hablar con el príncipe y si el príncipe se pone tonto pues nos ponemos más tontos nosotros y a ver quién va a ser el que se va a enfrentar a todo el clan porque además todas las alianzas tenían gangrels todas y si nos ponemos muy tontos porque lo interesante es que había un gangrel que era del orno dracul y era brillante pero estúpidamente brillante y todo lindo y tranquilito hasta que uno decidió que iba a sacar sus atributos físicos y casi nos mata porque lo controlaron mentalmente ok tubla mi personaje gangrel se llama juan creo que no escucha el nombre de esta hija del amor regano ¿cómo se llama? ¿magdela? 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 ¿mj? no vio la novela cañaveral de pasiones ¿qué es un cañaveral? cañaveral son los campos los plantillos donde se planta y se cosecha la caña de azúcar y la gran industria parte de las grandes industrias de la de la nueva España y en en esta gran hacienda así que ya no hay los suficientes trabajadores suficientes peones para estar trabajando los el cañaveral es así como a a juan le tocó trabajar doble y triple y cada vez era uno de los pocos que aún no era que aún no caía enfermo nadie sabía qué es lo que le estaba pasando al resto de los de los trabajadores y una noche le toca quedarse hasta la noche trabajando en el en el en el trapiche el trapiche es trapiche es un es un molino que es tirado por bueyes que se utiliza para triturar las cañas de azúcar y de ahí sacar el zumo sacar el el jugo de la caña y algunos de estos molinos a veces tienen un segundo piso que se accede se accede con una escalera para guardar productos y demás en esta en esta y en esta noche que que estaba trabajando hasta muy tarde vieron que algo se acercaba rápidamente moviendo las cañas del cañaveral pensando que podría haber sido una una bestia que es lo que había estado atacando a todos los demás peones agarraron Juan y sus compañeros machete en mano y estaban listos para para atacar cualquier cosa que saliera del cañaveral pero no tuvo tiempo de siquiera ver qué fue lo que salió de entre las cañas y lo último que recuerda es ver destrozados los cuerpos de sus de sus compañeros y es esa noche cuando recibe recibe el abrazo y es un se vuelve un huérfano y duerme por una década en el cañaveral y cuando se despierta ya toda la gente que conocía había muerto y ahora tiene que descubrir su su naturaleza y tiene que descubrir su nueva vida en en esta ciudad y en este como se dice en estos nuevos tiempos en los tiempos modernos Juan tiene más de 100 años de ser vampido y ha tenido que ir a dormir ya un par de veces y en los tiempos modernos Juan se ha presentado a a la ciudad y se hace llamar Juan de las cañas es un es un personaje justo pero iracundo que cree tener un compás moral bastante claro es este personaje y este arquetipo de el renegado independiente y tiene su defecto flaw se traduce así verdad defecto tiene un defecto muy muy particular y es que si duerme mucho si pasa mucho tiempo durmiendo en un en la tierra de un de un lugar afecta y ensucia la tierra y empiezan a crecer si la contamina y empiezan a crecer plantas que no pertenecen en ese lugar ¿a qué vagos como como si se va a dormir en el mismo lugar por mucho tiempo empiezan a salir plantas como como ruibardo o cebollines púrpura cosas que no tienen nada que ver con el área nada que ver con el área y la última vez que durmió por por mucho tiempo en esta zona estaban creciendo cañas con pulpa rosada y me gusta mucho me recuerda a las rosas de a las vides de sangre que teníamos en el árbol pero eso está así como que más de detalle de sabor y es un y el arquetipo era este gangrel que tenía esta conexión primal primordial con la tierra misma y es este arquetipo que es una fuerza de la naturaleza expresada más que con animales con plantas me recordó a la historia de la del tipo que se fue a dormir y despertó 100 años después ándale luego tu personaje hablar y mi personaje tienen que hablar por esta parte de las plantas tenía ahí una relación con las plantas personaje de Bueno, después de haber revisado rápidamente los anales de las historias de Juárez by Night, recordé dos detalles, primero que nada recordé que el personaje de los originales del que me estaba haciendo referencia se llama Nicholas Michelson y el personaje que estaba en Juárez by Night era un digo, si los que ya vieron los originales van a saber más qué tipo de personalidades pero es el tipo de gangrelo, es un personaje que es muy inteligente, muy capaz, pero cuando se enoja, atiende la violencia y como que no logra sobrepasar sus instintos brutales y es el personaje que teníamos que si no me acuerdo, no era no recuerdo que fuera el príncipe pero era alguien que buscaba el poder bueno, ahorita explico otra parte y curiosamente, si mal lo recuerdo lo hice un invictus, porque me gustaba esta búsqueda del poder y contrapuesto con el impulso animal del mundo ¿cómo estuvo? ah, pero lo que quería platicar es que bueno, Juárez by Night tuvo dos grandes versiones del régimen una, que fue la que cuando, la que conoció Vlad que fue la que le tocó jugar a Vladimir que fue donde hicimos todos estos personajes todo el burlote y la segunda es esta una crónica muy pequeña basada en segunda edición donde perdón, jugué con Ángel Danov Erasmo Rod y Eric Garay y nuestro buen amigo Julio en la que está más enfocado al concepto al idea de segunda edición de Requiem donde sale este personaje que acabo de mencionar pero en la primera versión había un personaje con el nombre de Rapaz y Rapaz era un miembro de la lankea Sanctum que era un personaje como dice Odile con historias trágicas cuyo no recuerdo en este momento pero el chiste era que era un martir era un esos católicos que se automartirizan entonces estaba acostumbrado a causarse a ello continuamente como expresión de su fe por lo cual había desarrollado una gran resiliencia y más que nada porque estaba hecho para iba a ser el personaje que dirigía la lankea que era un mequete si mal no me equivoco un personaje muy este ¿cómo se dice? radicalizado y y que buscaba estaba buscando entrar en conflictos y era muy así de quema de libros y cuanta cosa y quería buscaba el poder enfrentarse contra el príncipe de la ciudad entonces la idea era que eventualmente alguien iba a tener alguien se iba a querer enfrentar a golpes con la violencia con el jefe de la lankea al arzobispo y todo el mundo iba a pensar que como es un mequete no iba a poder hacer nada hasta que iba a sacar a rapaz de las cadenas y los iba a mandar y pues es un vato que se martiriza que tiene buena resiliencia que tiene protean y que aparte es un Gladius Dei es un soldado de dios entonces pues amárrense las agujetas porque va a venir violento el asunto los gangres fanáticos a mi me dan un chingo y bueno bueno cualquier vampiro me da un chingo y bueno habiendo cubierto todo lo anterior y creo que ahora si sin haber nada más que mencionar en este episodio sobre el clan Gangrel Odile saludos y redes sociales o contacto para ti pues yo quiero mandar muchos muchos saludos a Itzemna quiero mandar saludos a nuestro muy querido Edgar a nuestra muy querida Sofía a nuestro muy querido jugador casual ahora que lo mencionas a este Danoth hace mucho que no se den espero que se encuentre bien que nuestra madre lo esté protegiendo saludos a Hernán saludos a Itzemna saludos a Lod saludos a Julio muchísimas gracias a todas las personas que estoy viendo mencionar como Camarilla México y Guatemala Latinoamérica muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan que se toman el tiempo para mandarnos los comentarios para corregirnos cuando nos equivocamos muchísimas gracias agradecemos todas esas atenciones les deseo una excelente semana y a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como OdileClip que tengan una maravillosa y fantabulosa semana muy bien Rijel yo quiero saludar bueno a todos Hernán espero haber hecho un buen papel por mi canal de Angrel sé que es tu favorito y no pudiste venir y quiero agradecer especialmente a bueno al Club del Arte de la Ciudad de México que espero que alguno quiera escuchar pueda tenga tiempo y para recordar estos viejos tiempos la verdad me gustaría abrir comentarios al respecto y me pueden encontrar en redes sociales como Rijel Vera no prometo responder rápido no prometo responder pero es lo que puedo muy bien Vlad Feliz son mis amigos de Fortaleza de Sao Paulo y Santos by Night en Instagram me encuentran como Antlerhead y los links estarán en la descripción de este episodio tanto en nuestro podcast y también cuando subimos nuestras grabaciones a YouTube también que agradezco todos sus comentarios en todas nuestras redes sociales muchísimas gracias a todos y también me gustaría ya que estamos compartiendo con ustedes nuestros personajes de Requiem en nuestro Instagram o nuestras otras redes sociales compártanos cuáles fueron sus gangreles sus personajes de gangrel de Requiem con los que ustedes jugaron o que les parecieron más característicos gracias ok bueno pues por mi parte voy a saludar a los muchos comunes a los que nos faltan el día de hoy Edgar Sofía Oliver también en el DF a la gente de Masterface dígase a Luis Lalo y Carlos además de Oliver también y pues a todos aquellos que nos apoyan como Camarilla México o Latinoamérica la voz de Angan Saquetos Oscuros el Carnaval de la Medianoche el Circo de la Medianoche perdón en España toda la gente de la Metal Frequency que ahora ya ya demostraron que si no se escuchan ya saben ya escucharon los saludos y también el Espejo de Malkaf allá también hasta España toda la gente que nos escucha en general muchas gracias por apoyarnos ah Corona Roll siempre se me olvidaba Pepe pobrecito Pepe el Grimo de Fransac ya lo dije pues el Grimo de Fransac es todo lo de la frecuencia pero bueno y creo que no me falta nadie ah sí bueno y haciendo eco la invitación que hace mucho que no hacemos pero ya saben que si alguno de ustedes que escucha este programa está interesado en hablar de alguno de los temas que aún no hemos hablado puede con mucho gusto mandarnos un mensaje acercarse a nosotros y decir oye tengo interés en hablar de este tema porque quiero creo que puedo contribuir con mucho gusto les avisamos cuando va a ser la grabación y con mucho gusto lo recibimos ya saben que no solamente nos nutrimos de sus comentarios y correcciones sino también de su participación además de el tiempo que nos dedican semana con semana ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales con el nombre de Aidan Rodríguez ya sea Twitter Facebook Instagram el tiempo de respuesta puede variar pero habiendo dicho todo lo anterior ya saben que si les gusta todo lo que tiene que ver con los gangreles ya sea mascarada o requiem así como el mundo de tinieblas o las rocas de tinieblas o mundos similares parecidos alternos y hermanados por favor compártanos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!